Oración de la Mañana En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi bendito y amoroso Padre Celestial, Te doy las gracias por un día más de vida, por permitirme hablar contigo y expresarte mis deseos y anhelos más secretos. Te agradezco por las cosas que me das, por las cosas que permites en mi vida, Y por aquellas, que no sé sin ninguna duda, que todo lo que realizas en mi vida, es para mi propio bienestar. Este día, adivino Dios, te ofrezco esta oración, sabiendo que darás respuesta a mis súplicas. Y es que el diario vivir, se ha vuelto cada vez más difícil, Y las pruebas y los desafíos diarios, me ponen triste y afligido, Haciendo tambalear un poco mi fe. Pero sé, que tú mi Señor, tienes la solución a todos mis pesares. Es por eso, Padre, que hoy vengo a ti, con un corazón quebrantado, Para pedirte por mi fe, para que ésta sea fortalecida, Para que sea una fe inquebrantable, Una fe capaz de consumar milagros. Dios, te lo pido, mi Señor, Haz que mi fe sea fuerte. Permite, Sagrado Señor, Que pueda quedarme a tu lado, Que vaya siempre de tu mano, Por los caminos de mi vida, Porque las pruebas sobreabundan, Y solo de tu mano, Podré tener la fe suficiente, Para afrontar, Cada problema, O desafío. No permitas que los problemas, Las dudas, Y el diario vivir, Reduzcan mi fe, En ti, mi Señor. Ayúdame a ser paciente, Y a esperar, Tus obras, En mi vida, Divino Dios. Ayúdame a vivir a diario, Como tú lo esperas, Que mi vida sea un reflejo, De tu amor incondicional. Dame de tu sabiduría, Dios mío, Para poder entender, El porqué de las cosas, El porqué de tantas pruebas, Ayúdame a no olvidar, Que tú lo tienes todo bajo control, Que ni un solo cabello de mi cabeza, Te es indiferente, Y que por lo tanto, Solo tú sabrás manejar, Mi vida, Por el camino correcto, Aumenta mi fe, Te lo pido por favor, Dios bendito, Porque en estos tiempos, La vida se ha tornado muy dura, Y es tan fácil, Perder la fe, Mi Señor. Ayúdame a no perderme, Entre tantas tentaciones, Problemas, Y adversidades, Del mundo de hoy. Tú eres mi vida, Dios, Y yo solo quiero agradarte, Quiero tener la capacidad, De manejar las situaciones, Difíciles, Sin salir lastimado, O lastimar a otros, Ayúdame a ser justo, Con mis actos, Y mis pensamientos, Ayúdame a ser digno de tu amor, Bendito Señor, Dame la fe que me ayude a caminar, Sobre senderos de oscuridad, Guiándome, Solo por el sonido de tu voz, Por la intuición de tu espíritu, Amoroso Dios, Dame la fe que me hace falta, Para ser un nombre de valor, Dios Altísimo, Permite que cada una de mis experiencias de vida, Me sirvan, Para acrecentar mi fe, Porque sé, Y sin ninguna duda, Que todo lo que en mi vida acontece, Tiene un sagrado propósito, Y es parte de tu gran plan, Necesito tenerte siempre conmigo Señor, Para que puedas darme tu guía, Tus consejos, Para poder fortalecer mi fe, Mediante tu amor, Quédate a mi lado, Y enséñame aquellas cosas, Que desconozco mi Señor, Porque tengo fe en ti, Y sé que quieres lo mejor para mí, Por eso Dios mío, Sé que podré contar con tus enseñanzas, Con tus palabras de vida, Quiero tener una fe tan grande como las montañas, Tan grande que pueda inspirar a otros, A llegar a ti, Que pueda cambiar vidas, Pero sobre todo, Que pueda cambiar pensamientos, Aumenta mi fe, divino Dios, En el nombre de Jesucristo, Amén. Quiero que tú me llenes hoy, De tu bondad, Quiero que tú me llenes hoy, De tu amor, Para poder así, Llevar mi vida plena, Y no perder, Y no perder el rumbo, De la santidad, Quiero que tú me llenes hoy, De tu bondad, Quiero que tú me llenes hoy, De tu amor, Señor, Para poder así, Llevar mi vida plena, Y no perder el rumbo, De la santidad, De la santidad, Lectura del Libro de los Salmos, Capítulo 9, Que mi alma alabe al Señor, Y proclame todas sus maravillas, En ti me alegraré, Y me regocijaré, Y cantaré a tu nombre, Oh Altísimo, Porque mis enemigos retroceden, Tropiezan, Y perecen ante ti, Te has sentado en tu trono, Cual fue justo, Y has reindicado, Mi causa y mis derechos, Has abatido, A las naciones, Has hecho perecer, A los malvados, Y has borrado su nombre, Para siempre, Los enemigos, Fueron aniquilados, Arruinados, Sin remedio, Sus ciudades, Fueron desbastadas, Perdido su recuerdo, Pero el Señor, Reina para siempre, Y establece su trono, Para el juicio, Gobernará la tierra, Con justicia, Y juzgará con rectitud, A las naciones, El Señor, El Señor, Es un bastión, Para el oprimido, Un refugio, Para los tiempos, De angustia, Que en ti, Confíen, Los que veneran, Tu nombre, Porque no abandonas, Señor, A los que te buscan, Canten, Canten al Señor, Que mora en Sion, Y publiquen entre los pueblos, Sus hazañas, Pues pide cuentas, Por la sangre vertida, Se acuerda de los oprimidos, Y no olvida su clamor, Ten compasión de mí, Señor, Mira como me afligen, Los que me odian, Sácame de las puertas, De la muerte, Para que proclame, Tus maravillas, Y en las puertas, De la hija de Sion, Feliz y agradecido, Por tu salvación, En la fosa que cavaron, Se han hundido, Los paganos, Y su pie, Quedó atrapado, En la trampa, Que escondieron, El Señor se ha manifestado, Ha dictado su sentencia, Y el pecador, Quedó atrapado, En la obra de sus manos, Que vuelvan al abismo, Los malvados, Todos los paganos, Que olvidan al Señor, Porque no será olvidado, El pobre para siempre, Ni será en vano, La esperanza, Del humilde, Levántate Señor, Que el hombre no triunfe, Y sean, En tu presencia, Juzgadas, Las naciones, Infúndeles terror, Oh Señor, Que sepan los paganos, Que solo, Son hombres, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor está contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Amén, Todos unidos, Alegres cantando, Gloria sea la gracia del Señor, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu de amor, Alabaré, 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 Alabaré a mi Señor, Alabaré, Alabaré, Alabaré a mi Señor, Alabaré,